¿Qué tal amigos? De Ahora Tabasco Noticias, bienvenidos a su sección especial de Los Espectáculos. Mi nombre es Javier Tello y quédense porque tenemos chismecito bueno. Pues ¿qué creen? Britney Spears por fin hizo las pases con su hermana menor, Jane Aime Ling. Pues esta noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de La Cantante, donde compartimos un pie de un videíto por ahí que anda rolando, donde ella dijo que visitó recientemente los estudios de Paramount Plus Soy 102. Trasciende información que la mamá de la cantante le rogó para que hiciera las pases con su hermana menor. Enhorabuena para las hermanas Spears. Y para cambiar un poquito de tema y color de notas, pues empieza la cuenta de regresiva para Soy Rebelde Tour, que se estrenará el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas. Será el primer concierto, puesto que Anaí compartió una serie de videos en sus historias de Instagram, donde pues estaba en un set de grabación, pues dando audiovisuales para la gira, cuando de repente cambió todo el día, porque fue de emergencia al hospital. Informa ella misma que se le reventó el tímpano por un pequeño detalle técnico. Según la misma cantante, mostró que se le atoró un objeto en el oído y al retirarlo le reventó el tímpano. O sea, lo que venía siendo un día espectacular, terminó un poquito en desgracia. Y para cerrar esta sección, hoy les traigo una serie que les recomiendo que vean en casita. Está muy, muy buena. Yo me quedé por el capítulo 5, porque son 24 capítulos y estoy hablando de Madre en Alquiler. De hecho, es la segunda telenovela que lanza la plataforma de Netflix en cuestión de latinoamericana, porque tenemos también perfil falso, pero pues ya esta novela mexicana, pues acaparó a la otra. Porque la otra vienen actores de talla internacional, estos son más nacionales. Y sobre todo, bueno, la historia empieza con una pareja acaudalada que decide ser padres, pero pues no pueden. Entonces, buscan la manera de tener un vientre en alquiler. Entonces, buscan a una víctima para, por medio de manipulaciones, pueda acceder a ser la madre de su bebé. Bueno, más bien, el vientre donde puedan generar el bebé. La matriarca de la familia acaudalada, pues hace todo lo posible porque eso no pase. Y el intérprete de esta serie, pues es Leticia Calderón. ¿Cómo lo ven? O sea, ya hablando de Leticia Calderón en una telenovela como villana, esto sube de nivel. No les voy a dar muchos spoilers acerca de la serie, porque me gustaría que me dejaran en los comentarios si ya la vieron, qué les pareció. Y si no lo han visto, corran a verla. Se encuentra en Netflix. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y no se olviden de seguirnos a través de todas las redes sociales que aparecen en pantalla. Yo soy Javier Tello y esto es Déjame Te Cuento. Bye.